Gracias por ver el video. No tengo muy claro el nombre, pero bueno, como veis estoy comentando, ya por fin, bueno, sigamos, este video es yo creo que importante para todo menos para el gameplay, es un 31-4 en la que no tengo nunca un arma fija. Vamos para allá. Lo primero es, vamos a ir de menos a más importante, es que ya tengo dos armas de oro, la K-47 y la Galil. Digo esto por si queréis que me haga un arma, el tercer arma, que sea un arma especial, lo que vosotros digáis, y hago un live con ella, o simplemente una partida, todavía no lo tengo muy claro si va a ser live o partida. También eso, también como queráis. Así podréis ver mis reacciones si queréis un live. Y bueno, de esta partida hay que decir, estaba al nivel 10, creo recordar, y si ya por fin ahí ya era prestigio 14, no voy a pasar al 15. Esta partida desde hace más o menos una semana, dos semanas, algo así. Bueno, y no os preocupéis que no he estado ahí tirado a la bartola mientras no tenía capturadora. No, he estado pensando en nuevas ideas, más y mejores, en efecto. Tengo la pila de ideas. Vamos, para parar un tren. Así que a ver si las puedo llevar a cabo. Y bueno, por ejemplo, la única que voy a desvelar, bueno, aparte de un live así con arma especial, como ya se dijo por ahí en esto, en el tablón. Es un live con el clan. Como ya sabéis, los que habréis visto en la intro, ya tengo clan. Y bueno, pues seguramente intenta hacer un live con ellos. A ver si los convenzo. Y hacemos un live. Seguramente tenga que poner no acto para menores, porque habrá, digamos, demasiados tacos. Pero bueno, eso es lo de menos. Ya, hoy ningún niño se va a asombrar por eso. Bueno, ahí le veo, pero digo, va, paso, le perdono. Bueno. Ahí al de la casa, de la casa, le pesco, le pesco, le pesqué. Vamos allá. Miramos si no viene nadie antes de nada. Sitio para tirar el cobra. Y bueno, estaba diciendo que esta partida es de todo menos. Para comentar la partida, al final es lo único que estoy haciendo. Bueno, vuelvo a decirle de verdad que gracias por toda vuestra paciencia. Porque poner simplemente un boletín de esto diciendo gracias por vuestra paciencia, me parecía poco. Bueno, eh, esperad un momento, mirad la suerte que tengo aquí. Eh, le cojo el paquete, perros, que sorpresa. Y bueno, se, que voy diciendo, un boletín me parecía muy poco. Así que he querido daros más todavía. En serio. Eh, va a sonar un poco cursi, pero podría pedir más suscriptores, pero no mejores. Eh, la razón, por, ya, me estaría repitiendo un poco, pero lo vuelvo a decir. Por toda la paciencia he estado, casi un mes, si no más, casi totalmente inactivo, sin subir gameplays nuevos. Y aún así, ni uno se ha quitado la suscripción. Es impresionante, ni yo me lo creo. Bueno, como veis, esta parte de ti tiene un resultado tan abultado, por la suerte que tengo ahí con los perros. Si no, vamos, si no, a lo mejor hubiera sido un 21, 4, 20 y pico, 4, algo así. No creo que hubiera sido mucho más. En fin. Eh, ah. Ya, por fin. Gente, esto es una buena noticia. Ya me estoy quitando, ya me he quitado totalmente fantasma. En más, todavía ni siquiera lo he comprado y estoy al 46 o por ahí del prestigio 14. Es decir, de este prestigio, de... El nuevo prestigio que esta partida. Eh, y ni siquiera me lo he comprado. En más, estoy hasta de momento por no comprármelo, porque me estoy haciendo puntería estable. Ya tengo carroñero, predistigitación y pirata. Y ahora estoy ahí con puntería estable a tope. Bueno, vamos para allá. En fin. Bueno, gente. Eh, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y es, ya sabéis, como siempre. Nos veremos con más gameplays y mejor... Gracias. 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 Gracias.